Si, a mi me dio miedo Vasco no vale, vale todo Que fue? No Ah Pero que fue, después como nos vemos las caras Es lunes No da con el perfil de la rabia, te vale todo No, yo voy a llevar este jugo Y me voy a la una de las maneras No, como te vas a hacer la una de las maneras Si, a las once, yo tomo muy rico Pico algo y me voy a la otra Pero no, como te vas a ir No me voy a usar esta cosa así, oscura No, va a ver luces seguramente Luces negras Vas a ver luces también Perfecto, muy bien Rosalia Tinelli Un camino Chao 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 Es una pluma, porque si voy con el búho... Me preocupa lo de los ojos saltones, ¿no? No, me preocupa el tema de los huevos, ¿no? Un animal... Un animal... ¡Chao! ¡Corto el micro! ¡No! ¡Chao! ¡La mierda!